En el hospital, el domingo aproximadamente a las nueve de la mañana, el domingo 20 de marzo, aproximadamente nueve horas, fue atendida una chica en el hospital, ingresa por la calle Sarmiento por el servicio de urgencia, y fue atendida, se le hizo los primeros auxilios, tanto atención de enfermería, atención médica, y se le realizó los primeros auxilios, las atenciones, fue avisado que los vecinos ya habían avisado a la policía, la trasladaron unos vecinos al hospital, y bueno, en el hospital se le hizo los primeros auxilios, después ya estaba la presencia policial, y después ya quedó todo en control de la policía de nuestra localidad, así que bueno, ya, todo lo que es el primer auxilio y la atención primaria y la salud, se hizo en el hospital, que estaba con un cuadro de hipotermia, en un bajo de temperatura, bueno, se le asistió, se le atendió, se le dio también una infusión de algo caliente, y bueno, obviamente ya se había hablado a la policía, los vecinos habían hablado, así que la policía se hizo presente ahí en nuestro hospital. Claro, ¿es cierto que estaba desnuda cuando los vecinos la trasladan? Sí, sí, estaba desnuda, sí, sí. ¿Tenía alguna señal de haber consumido bebidas alcohólicas o algún tipo de drogas? No, no, la chica estaba... señales, no te lo puedo decir porque eso son, se hacen examen de orina y de sangre para ver si hay consumo de droga y de alcohol, eso se hace la parte, se encarga la médica, el médico policial. Pero la chica, el examen físico que se hizo, estaba, estaba, no se escondió a los exámenes que se hace rutinario neurológico de orden en tiempo y espacio, y que estaba lucida, estaba consciente, pero bueno, después lo otro no te lo puedo asegurar, Guillermo.